Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito y estamos aquí de nuevo en la aventura de Just Cloud Estamos en puzzles y dibujos chicos, dibujando aquí unos magníficos puzzles y como no, con mi buen amigo, el gatito Tom Chicos, soy Tom, esto se ve súper emocionante, vamos a completar todos los puzzles Wow Tom, se te ve muy feliz, parece que el niño se ha metido dentro de una caca, le hemos tenido que ayudar Esos puzzles se ven bien difíciles, pero yo lo voy a conseguir Eso es una explosión de plantas contra zombies, es una bomba, cuidado con eso Tom, puede explotar en cualquier momento Vamos, tenemos que conseguir este puzzle, parece la fuerte y necesita una guadaña Si Tom, ahí necesitamos la guadaña para la muerte, Dios mío Que miedo, que miedo de eso Que miedo Tom, que miedo Ah, es de plantas contra zombies Era un amigo de plantas contra zombies Se ha puesto bastante contento, ten cuidado que puede explotar No, 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 una abeja, todo este Eso es una abeja Tom, tenemos que ayudar a esa abeja Ay, 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 va a picar a ese chico Le hemos ayudado y ahora le va a picar, Dios mío Teníamos que haber tenido más cuidado No, parece Drácula Le falta un cacho de... Tenemos que tardar Es el Drácula Tom, cuidado Tengo miedo Y este es un pirata Tenemos que ayudarle A ese pirata le falta algo Vamos a ayudarle chicos Puede ser el sombrero Sí, es verdad Tom Igual tenemos que dibujar un sombrero O también puede ser la pata ¡No puede ser la pata! ¡Fijaos que le falta una pata! Fíjate en la pata Tom ¡Fíjate en la pata! ¡Tiene una pata de palo! Yo estoy convencido que es el sombrero ¡Dibújalo bien, Tom, por favor! También puede ser el pache O que necesite un tesoro Puede ser cualquier cosa Tom Aunque lo más seguro es que sea el sombrero Ya que está cortado ¡Pero dibuja bien, hombre! ¿Qué te lo estoy diciendo? ¡Dibuja bien una vez! Tom, dibuja el sombrero ¡Hago bien! ¡No! ¡Es el payaso It! ¡No! ¡Es el payaso malvado! ¡No! Sabía que era el payaso It Tenía muy mal aspecto eso Y a esta niña le falta el cabello ¡Se va a quedar calma! ¡Esa niña le falta un cabello! ¡Se va a quedar calma! Bien Tom Le hemos sacado la coleta ¡Al fina tiene pelo! ¡Y ese tomate tiene cara de malvado! ¡Son dos tomates! ¡Pero fijaos en su cara! ¡Tienen cara de malos, chicos! ¡Eran dos tomates malvados! ¡Tienen cara de malos! ¡Dios mío, Tom! ¡Y a ese niño le falta la pantalla! ¡No se ha quedado sin pantalla! ¡No va a poder jugar a la consola, chicos! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Bien! ¡Ya puedes jugar! ¡Está besando la pantalla! ¡Qué gracioso! ¡Menos mal va a poder jugar a la consola! ¡Igual que este fantasma! ¡Ese fantasma le falta la mano! ¡Estoy casi seguro que es la mano, chicos! ¡Fijaos! ¡Sólo tiene una mano! ¡Al fantasma le falta una mano, chicos! ¡No puede haber un fantasma con una sola mano! ¡Pero Tom! ¡Dibuja bien! ¡Dibuja bien! ¡Tienes que aprender a dibujar! ¡Tiene que ser la mano! ¡Dibújala bien, por favor! ¡Esto es un desastre, Tom! ¡No sabemos hacer una mano! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡No sabemos dibujar una mano! ¡Y mira qué fácil! ¡Hay que pintar bien, chicos! ¡Esto es un desastroso! ¡Lo estamos haciendo fatal! ¡No te damos vuelta, Cap! ¡No sabes dibujar una mano! ¡Vamos a dibujar bien, Tom! ¡Vamos dándolo bien! ¡Con cuidado! ¡Vale, ahora los trastacitos al bulto, ya! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Voy a resolver yo esto! ¡Estás dibujando el bulto! ¡Así no se hace, Tom! ¡Voy a dibujar yo la mano, ok! ¡Vamos a hacerlo bien, chicos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora le hemos sacado la mano a ese fantasma! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Ese niño se ha quedado sin pantalones! ¡A ese chico le faltan los pantalones! ¡Se los hemos aglomerado! ¡Otra vez! ¡Plantas contra zombies! ¡Los odio! ¡Sí, es otro amigo de plantas contra zombies! ¡Vamos a ayudarle, chicos! ¡Le falta nada! ¡Odio a esos zombies! ¡Me cazan mal! ¡Es la bombona! ¡Es la bombona, chicos! ¡Le faltaba para volar! ¡Le faltaba esa bombona para pegarse estos! ¡No! ¡Es una niña con todo el cable! ¡No va a poder jugar algo sola! ¡Así es! ¡Le faltan los videojuegos! ¡Y esta niña es una momia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una niña momia! ¡Madre mía! ¡Da mucho miedo! ¡Para que la niña de la ensorcista! ¡Aaah! ¡Este niño le falta la pajita! ¡No va a poder beber su Coca-Cola! ¡La pajita! ¡Lo vas a poder beber! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te voy a poner la pajita! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Le hemos dibujado la pajita! ¡Aaah! ¡Es un Pokémon! ¡Sí, es un Pokémon Tom! Y además creo que es Blastoise, ¿no? Si no me equivoco Creo que es Blastoise ¡Oh no! ¡Amonas va a matar a ese niño! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Amonas va a matar a ese niño! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ese niño! ¡Cuidado! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Hay que escapar de ahí, chicos! ¡Eso es un cacho de pizza! ¡Eso es un cacho de pizza! ¡Me encanta la pizza, Kat! ¡Qué buena está la pizza, Tom! ¡Y esto puede ser una hamburguesa! ¡Ay, es una hamburguesa! ¡Ah! ¡Cómo te encantan las hamburguesas, Tom! ¡Me encanta comer, chicos! ¡Es lo que más me gusta! ¡Y aquí vamos a dibujar una flor! ¡Sí, era un petado de flores! ¡Cuidado! ¡Esto es la cama! ¡Le faltaba cojín a este niño! ¡Es un murciélago! ¡Ah, el murciélago! ¡Genial! ¡¿Qué le pasa en el monopatín a esta chica?! ¡A ese monopatín le pasa algo, Tom! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Oh, no! ¡Eso parece la avispa! ¡Eso es una avispa! ¡Le falta el aguijón! ¡El aguijón! ¡Ay, qué miedo da! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo da esa avispa! ¡A este hombre le falta un cacho de avión! ¡Ayudadme, chicos! ¡Era un avión, chicos! ¡Bastante fácil! ¡Eso es Homero! ¡Es Homero! ¡Eso es Homero durmiendo! ¡Es un mago! ¡Está durmiendo otra vez! ¡Era un buga, chicos! ¡Jomero! ¡Le hemos ayudado! ¡Y ahora falta este perro! ¡Es un huevo, chicos! ¡Es Pikachu! ¡Es Capitán América Pikachu! ¡Puede lanzar el disco! ¡Fijaos! ¡Ah, qué es el paciente niño! ¡Estoy llorando! ¡Ay, ¿eso qué es? ¡Es un golpecabezas! ¡Es el paletón! ¡Le faltaba el palatón! ¡Le faltaban las palas de pirata! ¡Es un loro malvado! ¡Ahí falta un cacho, chicos! ¡Dibújalo! ¡Exacto, Tom! ¡Bien hecho! ¡Es una hoja de papel! ¡Hay que dibujarla! ¡Falta una hoja de papel! ¡Así es! ¡Una pelota de baloncesto! ¡Genial! ¡Muy fácil, chicos! ¡Muy fácil! ¿Va dónde baloncesto? ¡No! ¡¿Qué le pasa a esta niña?! ¡¿Qué le pasa a la niña?! ¡Tiene muy mala cara! ¡Tiene mala cara a esta niña! ¡No sé qué es lo que le pasa, Tom! ¡¿Tú sabes qué le pasa?! ¡No sé qué le pasa, chicos! ¡No lo entiendo! ¡Se la ve muy triste! ¡No sé lo que tenemos que dibujar, Tom! ¡Puede ser el pelo! ¡Que le falta el lazo! ¡Es una niña muy triste! ¡Ponacilla! ¡Parece que está cogiendo algo, Tom! ¡Fíjate! ¡Puede ser algo en las manos! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Se te ve muy, 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 muy triste! ¡No sé lo que le pasa a esta niña, chicos! ¡Vamos a dibujar aquí! ¡Ay! ¡¿Qué podemos hacer, chicos?! ¡No sé qué tengo que dibujar! ¡No sé lo que puede ser, chicos! ¡No lo entiendo! ¡Puede ser que le falta felicidad! ¡No me sale, chicos! ¡No me sale este dibujo! ¡A lo mejor es la boca! ¡Dibujar la boca! ¡No entiendo lo que puede ser, Tom! ¡No entiendo! ¡Eres un desastre! ¡Lájame a mí! ¡Puede ser algo de la boca! ¡Que esté triste! ¡Venga, coño! ¡Lájame a mí! ¡Puede acabar con esto! ¡Claro! ¡Era la boca, chicos! ¡Estaba muy triste! ¡Claro ya! ¡Puede Pokémon! ¡Dibujemosle la boca al fuego! ¡Es Chameleon! ¡No! ¡Está echando fuego! ¡Ese niño está tocando la guitarra! ¡Pero no tiras la guitarra al suelo! ¡Ese niño está tocando la guitarra! ¡Le falta el móvil, chicos! ¡Este es bastante fácil! ¡Está hablando por el móvil! ¡Bien! ¡No! ¡Niño, no cojas eso! ¡Es una granada! ¡No! ¡Eso es una granada! ¡No la toques, niño! ¡Puedes explotar! ¡Es una granada, chicos! ¡No la toquéis! ¡Va a explotar! ¡Puedo explotar ese niño! ¡Cuidado! ¡Te lo estoy avisando! ¡Le cabezemos creer! ¡No toques! ¡Os lo dije! ¡Ha explotado! ¡Sus palomitas! ¡Ay! ¡Que te pasa! ¡Que te pasa! ¡Cuidado! ¡Es una pazonga! ¡Aaah! ¡Que es esto! ¡Es una pazonga! ¡Es una pazonga! ¡Parece que el niño tiene como una tablet! ¡No sé que puede ser, Tom! ¡Puede ser en la tablet del chico! ¡Puede ser cualquier cosa! ¡En la tablet no hay! ¡Tiene que ser algo de eso! ¡Se nos ha dado tiempo! ¡Bruja bien! ¡Ah! ¡Había que quitar eso! ¡Esto es un saco de boxeo, chicos! ¡Vaya desastre, Tom! ¡Pero posee un tope! ¡Oh, no! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar este ope, chicos! ¡Se va a quemar! ¡Este está más quemado con un canero! ¡O una de dos, Tom! ¡O tenemos que quitarle el sol! ¡O ponerle un jersey! ¡Ah! ¡Le falta la soplilla, seguro! ¡O igual también tenemos que ponerle crema solar! ¡La crema solar de dibujara! ¡Se va a quemar! ¡Pero ponte cara más de ahí! ¡Ponte cara! ¡Le falta un cacho de tumbona! ¡Le falta un cacho de tumbona! ¡Le pondremos una camiseta o algo de eso! ¡Tiene que ser algo de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Este es el último, chicos! ¡Es el último, Tom! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a completar el desafío! ¡A esa fregona le falta algo! ¡Ah! ¡Hay que dibujar la fregona, chicos! ¡Sí! ¡Completado! ¡Dibuja la fregona! ¡La hemos conseguido! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!